Todos estos proyectos de ley y relacionados no fueron discutidos ni analizados con profundidad en la Asamblea Legislativa. Ese diría que es el primer punto de partida. Desde luego, creo que hay una narrativa y un discurso en cuanto a la reducción de burocracia y de trámites para poder agilizar la inversión, pero también me parece que estos nuevos mecanismos ponen al centro la discrecionalidad, sobre todo porque el antecedente en el comportamiento del gobierno ha sido la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas. Yo veo que eso va a continuar y que en el caso de permisos para construcción, para obras o lo que fuera, que podrían implicar daños ambientales, pues habrá menos control, ¿verdad? Esto habrá que sopesarlo, ¿no? Unos podrán argumentar de que el país necesita inversión, de que el país necesita dinamizar su economía, y eso es cierto, pero no podemos dejar de un lado los temas de sostenibilidad ambiental y, pues, los estudios ambientales, factibilidad de agua, todos tienen una razón de ser muy importante. Entonces, sí me preocupa, de camino al futuro, que al final la visión del país que se tiene y el país con que podamos terminar, estará uno cubierto de concreto y no de verde como debe ser. Yo creo que hemos estado permanentemente, desde que el nuevo gobierno está en el poder, en una campaña electoral permanente. El Tribunal Supremo Electoral se pronunció no hace mucho sobre campaña adelantada, pero no hemos visto hasta la fecha que hayan tomado alguna acción concreta para corregir este tema. Yo creo que la visita, sin duda alguna, pues, responde a esos intereses electorales, pero serán los mismos diputados de Nuevas Ideas quienes tendrán que rendir cuentas y rendir informes sobre el trabajo que ellos hacen dentro y fuera, no es mi lugar. Bueno, el 28F fue planteado este día en la Comisión de Salud como una fecha de aniversario, donde hace dos años se votó contundentemente para dar una mayoría al bloque de Nuevas Ideas y sus aliados, obteniendo una supermayoría en esta Asamblea Legislativa, que les ha permitido, pues, darle trámite y aprobación a todo lo que el Presidente de la República les ha pedido, pero también ha facilitado el desmantelamiento de todo el Estado de Derecho, así como lo conocíamos, y violar el juramento que todos tomamos un primero de mayo del 2021 de defender y hacer cumplir la Constitución. Ese mismo día se destituyó al Fiscal General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de la Constitucional, y lo demás es historia. Esta fecha del 28F quizás se sirva para una reflexión para todos los salvadoreños y salvadoreñas de lo que sucede cuando una sola persona tiene todo el poder de lo que es capaz, y si seremos ahora como sociedad, como país, capaces de retornar a una democracia plena y a un Estado de Derecho. Ese es el reto quizás de corto plazo que tiene nuestro país, pero creo que las consecuencias que vamos a vivir por todo lo que ha sucedido las viviremos por muchos años más. Sí, efectivamente el partido ya ha hecho público su calendario electoral. En los próximos días se estará eligiendo nuevo consejo directivo, es decir, los liderazgos partidarios, como también haciendo las respectivas convocatorias para elecciones internas de candidatos. Mi enfoque en la actualidad es esmerarme en terminar mi periodo hasta el 2024, y bueno, como en estos próximos días se van a celebrar las convocatorias, entonces puedo adelantar que yo sí he tomado la decisión de no buscar reelección para Asamblea Legislativa. Ok. Es una decisión personal, más adelante voy a hablar de estos temas.